hola buenos días pues nada que hoy es 3 de mayo día de santa cruz vamos a ir a santa cruz a misa pero a comer las tortillas vamos a tener que venir a casa pero bueno aquí están mis chicas para cuando escucharemos la misa y adoraremos la santa cruz y nos vendemos a casa entonces hoy os voy a hacer unas habas diferentes que yo las probé porque las las hizo un día mi yerno y están espectacularmente buenas entonces es mirar cebollita de cebolla y he hecho una cebolla y medio así y ahora le vamos a echar las habas para que se vayan y poniendo las dos cositas a la vez las habitan pero bueno se pueden hacer con habas congeladas para que no tengamos y ahora vamos a echar un poquito de sal para que vaya recorriendo y después si es igual es un poquito de estamos sino así tal cual también se puede hacer así solamente con la cebolla y la sal pero bueno yo me he hecho un poquito de jamón entonces pues nada esto esperar que se vaya haciendo un poquito a poco a poco y cuando estén hechitas pues ya les volveré a enseñar yo bueno pues como comprobarais las alitas ya están fritas con la cebollita entonces pues ahora es cuestión de esto es un poco tipo de picoteo también entonces pues nada os voy a hacer un poquito al plato para que veáis de verdad es que están riquísimas así porque yo habitualmente se las hacía cocidas con unos ajicos frescos un poquito de aceite crudo y ya está pero vaya esta es otra manera de hacerla y están muy ricas yo esto pues lo lo aprendí un poco lo vi a mi yerno que es murciano entonces nos vamos a poner como habitas a una murciana espero que os guste espero que lo hagáis y espero que se arregle el día de santa cruz a ver si tenemos suerte por lo menos no nos lleve en la hora de ir a misa un beso a todos y a todas